Y damos la bienvenida ya en Telenorte a Idoia Mendía. Bienvenida a Telenorte. Bienvenida, gracias. Que das el paso en un momento complicadísimo y al frente de dos carteras muy complejas como son trabajo y empleo. Bueno, Euskadi afronta un momento histórico fruto de la crisis que nos deja la pandemia y durante la campaña electoral tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista nos comprometimos a trabajar por un gobierno fuerte porque Euskadi es lo que necesita ahora mismo para afrontar esta crisis social y económica. El empleo está en el corazón y en la cabeza de todos los vascos y vascas y es donde más empeño tenemos que poner. El empleo y la reactivación económica junto con la salud para todos y dotar de oportunidades a la gente que ha perdido el empleo o está en riesgo de perderlo. Ese es el reto que tenemos. No sé si se ha levantado ya el teléfono. ¿Con quién se va a sentar primero? ¿A quién es el que va a llamar? Bueno, yo quiero contar con todos. Yo creo que el diálogo tiene que ser uno de los ejes de esta legislatura y por supuesto en mi departamento así va a ser. Creo que el diálogo con los agentes sociales y económicos, con los partidos y con el conjunto de las instituciones. Tenemos que alinear todas las capacidades presupuestarias y de iniciativa que tengamos desde los ayuntamientos pasando por las diputaciones hasta el gobierno vasco para empujar todos en la misma dirección y conseguir reactivar la economía en Euskadi y así conseguir oportunidades de empleo porque a mí me preocupan mucho las desigualdades que se puedan generar con esta crisis. No sólo entre mujeres y hombres sino también el problema que tienen los jóvenes que han perdido el empleo o las personas mayores de 45 años. Con los sindicatos no lo va a tener igual de fácil con todos. ¿Confía en poder incorporar a ese diálogo social al mayoritario en esta comunidad, Aela? La mano la voy a atender a todos los sindicatos, a todos los agentes sociales y económicos. Todas las voces son necesarias y todos tenemos que sumar para que Euskadi salga adelante y todo el mundo pueda tener una oportunidad de empleo. Y para eso también una de las cuestiones fundamentales de esta legislatura va a ser la reforma del sistema vasco de empleo para que podamos alinear a todas las instituciones en ese sistema vasco de empleo para que cumpla los objetivos que tiene que cumplir que es dar oportunidades de empleo. Ha puesto al frente de la Envide a la exconcejal de Bilbao a Gloria Mújica con ese difícil reto de conseguir que la Envide sea realmente una herramienta para encontrar trabajo para un desempleado. Sí, estoy componiendo mi equipo y buscando las mejores personas, las más adecuadas para el reto que enfrentamos que es modernizar el sistema de empleo en Euskadi para que sea un cómplice de los sectores económicos que son quienes necesitan trabajadores cualificados que la Envide sea un órgano que sirva para cualificar a las personas para orientarlas, para que consigan ese empleo y también para que las personas que han perdido su empleo encuentren en la Envide un aliado en ese itinerario que en muchas ocasiones es muy difícil y muy complicado cuando pierdes el trabajo y no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y qué esperan las empresas de ti. Dar esa previsible sangría de empleo, los ERTE parecen una solución a corto plazo, se apuntaba la propia ministra esta semana a su ampliación, pero ¿qué capacidad económica tenemos para mantenerlos? Bueno, yo creo que el gobierno de España está manteniendo una posición muy valiente, muy arriesgada, con una inversión económica impresionante, manteniendo los ERTE. Nosotros apostamos por el mantenimiento de los ERTE, pero haciendo una cierta cirugía experta, detallada, para ver cuáles son aquellos sectores más afectados por la pandemia, que lamentablemente continúa afectando a algunos sectores, identificar empresas, identificar sectores que pasada la pandemia van a sobrevivir y van a ser exitosos para ayudarles en este tránsito. Yo creo que los ERTE han demostrado ser una herramienta muy útil para no ir como se tendía en el pasado, en el mercado laboral, a los despidos, sino mantener el empleo y sostenerlo. Bueno, yo creo que en este final de año, y esperemos que para el año 2021, podamos acordar dentro de la mesa de diálogo social que mantiene el gobierno de España con los agentes económicos y sociales, esos ERTE, pero con cirugía experta, para que realmente ayudemos a todos esos sectores que están sufriendo mucho, pero que son de éxito y van a seguir siendo de éxito en el futuro. ¿Y explorar otras fórmulas, como apuntaba el empresariado, por ejemplo, a que se rebajen los salarios? Yo creo que esa tiene que ser una cuestión que no tiene que ser la prioritaria en ningún caso. Creo que en las empresas lo que tiene que primar es el acuerdo entre trabajadores y empresarios, el diálogo social. Creo que todo lo que se haga por la vía del acuerdo siempre será positivo, esa es la vía adecuada. ¿Ustedes respuestas que sean un poquito más breves, le pido para que nos dé tiempo a tocar varios temas? ¿Es partidaria de impulsar el teletrabajo? El teletrabajo yo lo impulsé cuando en mi anterior etapa como consejera de Administración Pública hice el primer decreto de teletrabajo, identificando qué puestos de trabajo pueden teletrabajar. Creo que se ha demostrado en esta pandemia que el teletrabajo ha venido para quedarse, hay que regularlo, hay que dotarlo de unas condiciones que sean válidas para los empresarios y para los trabajadores, y creo que también la mesa de diálogo social puede ser el lugar idóneo donde podamos acordar esas condiciones y que sirvan para seguir teniendo la actividad económica que necesitan nuestras empresas. ¿Los padres, madres que tienen a hijos en cuarentena en casa sin estar contagiados deben de tener baja laboral? Bueno, esa es una cuestión que está trabajando el Gobierno de España y que entiendo que encontrarán una salida adecuada para que podamos cuidar de nuestros hijos cuando estén en cuarentena y no paralizar tampoco la actividad económica. Si lo frena, que parece que se está enfriando un poco en el Gobierno central, ¿el Gobierno vasco se plantearía hacer algún tipo de ayuda aquí en la comunidad? ¿Lo estudiará? Bueno, nosotros tenemos algunas ayudas a la conciliación, podríamos estudiarlo, pero vamos a ver que en el lugar adecuado vamos a ver cómo termina ese diálogo. Yo creo que desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Hacienda están trabajando conjuntamente para ver cómo encaran este año tan complicado. ¿Venemos a medio y largo plazo normalizado una jornada de cuatro días aquí en Euskadi? Bueno, de momento yo creo que la jornada laboral tiene que ser tal y como está. Los empresarios y los sindicatos son quienes mejor pueden conocer las necesidades de cada empresa. Creo que vamos a un mundo en el que las fórmulas de trabajo han demostrado que son variables. Nadie pensaba que íbamos a teletrabajar hace seis o siete meses. Hemos teletrabajado sin ningún problema. El lugar ya deja de ser tan importante. La jornada habrá que regularla también, porque el teletrabajo puede llevar al riesgo de la extensión de la jornada laboral sin límites y por lo tanto todo eso tiene que formar parte del diálogo social y luego evidentemente los gobiernos tendrán que regularlo, pero que la iniciativa surja del acuerdo entre los agentes económicos. Y veremos esta legislatura ya cumplimentado el estatuto con la transferencia, entre otros, de la seguridad social. Ese es uno de los objetivos que nos marcamos, profundizar en el autogobierno, culminar el estatuto de Guernica, pero sobre todo utilizar el autogobierno para luchar contra la pandemia. Creo que el autogobierno de Euskadi, el concierto económico, todas las competencias que tenemos, resultan muy útiles para combatir la crisis económica y social que tenemos. Y ahí es donde tenemos que darlo todo desde el gobierno. Y el Endacari cuenta con un gobierno reforzado, con dos vicelendacaris que van a estar apoyando al Endacari y reforzando al gobierno para que éste pueda culminar con éxito el programa que nos vamos a poner como objetivo. Pues muchísimas gracias, señora Mentía, por haber concedido esta primera entrevista aquí en Telenorte. Y por el bien de todos, muchísima suerte en esta legislatura. Es que arricasco. ¡Gracias!